Nacional, España. Cristo Rey nos pide servir y estar atentos al clamor del pobre, el débil y el marginado. Monseñor Braulio Rodríguez Plaza, arzobispo de Toledo, ha dedicado su carta semanal a los fieles del archidiócesis centrándose en la solemnidad litúrgica de Jesucristo, Rey del Universo. El primado aborda la realeza de Cristo de la siguiente manera. ¿Qué clase de rey es Jesús, a quien Poncio Pilato le pregunta si es el rey de los judíos? Es esta conversación impresionante la que se da entre el gobernador romano, Poncio Pilato, que puede condenar a muerte a aquel que se atreve a contestarle. ¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pero es también un diálogo desconcertante porque indica que sigue la incomprensión de quién es Jesús. Don Braulio subraya que este Jesucristo es un rey que se hace servidor de los más pequeños, de los más humildes. Así lo muestra la Sagrada Escritura cuando expresa cómo se manifiesta la gloria de Cristo, en la humanidad de su existencia terrena. Ahí está su poder para juzgar al mundo, pero lo escandaloso es que nos pide a sus estípulos seguir por este camino para servir, para estar atentos al clamor del pobre, el débil, el marginado. El prelado concluye su carta diciendo que al Señor lo que le importa es nuestro bien, es decir, que todo hombre y mujer tenga la vida y que especialmente sus hijos más pequeños puedan acceder al banquete que ha preparado para todos. En su reino o reinado eterno, Dios acoge a los que día a día se esfuerzan por poner en práctica su palabra.